Los fareros del fin del mundo, desde Isla San Pedro hasta Isla Diego Ramírez, izan el pabellón nacional solemnemente en los rincones apartados de la región de Magallanes y Antártica chilena, recordando los valores de entrega, profesionalismo, patrotismo y servicio que guía el tricolor junto a la estrella solitaria. Siendo parte de las historias escritas entre mar y soledad, guían a los navegantes, iluminando con el fanal las rutas marítimas salvaguardando la vida humana en el mar, en medio de los canales y cruzando el estrecho de Magallanes en toda su magnitud. Desde Isla San Pedro, Faro y Lote Evangelistas, Fairway, Bahía Félix, Paso Tortuoso, Punta Dúngeles, Cabo Espíritu Santo e Isla Diego Ramírez, los fareros del fin del mundo recuerdan a aquellos valientes jóvenes del Chacabuco que entregaron su vida sirviendo a Chile y sus altos destinos. Hoy, desde inhóspitos y hermosos parajes, superando los temporales australes, siendo uno junto al mar, uniendo un sentimiento y pasión en síntesis perfecta con nuestro pabellón y sus colores inmortales.